Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una tromba de mi hijo Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no soliste ser mía En mi cielo solo hay dos barrones Y en presagio a mi noche sin sueño No termina la vida y siempre Y en mis ojos el tiempo es sincero No puedo yo seguirte los pasos Tu camino es más largo Te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a sufrir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay dos barrones Que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido de mis traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Gracias, gracias Gracias, gracias con calma nos vamos con el corrido de los Pérez muchísimas pedidas pero tengamos paciencia dos vámonos con los Pérez en 1911 y explicar muy bien votaron a dos hermanos y a un primo hermano también el jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde murió el mar y a los Pérez en las manos de los Pérez en las manos de un cobalde fue el bolinco de luna del que la mecha prendió y a los primeros balazos fue el primero que corrió mariano Pérez decido muy macizo en sus razones yo también muero en la raya no soy tía de correlones y si lo pere y si lo pere de que la llamo la paga pues así nos convendría se ha volvido se ha volvido no dijo más carreras tan desgraciadas esas carreras del cerro rieron vida y caballos y perdieron su dinero y si lo cayó para el sur fue el valor de Cayo Jesús mariano para el oriente mariano para el oriente como pintando la cruz camino Pérez decía nos pegaron a la bala échale Carlos pues si era un hombre al derecho otro gallo les cantará Vuela, vuela, malomita Vuela, paloma querida Mire al padre de los peces Y aquí terminó su vida Gracias, María Gracias, María Ok, después vamos a echar hermoso cariño para los que están hasta Texas Eso sí, señor Por aquí tenemos unas llaves de una moto Honda Trae un llavero de Mazatlán Si alguien perdió sus llaves, creo que es una moto Honda Aquí las tiene el del violín Una nave, una nave por ahí Aquí tenemos las llaves Si alguien las perdió Vámonos con esta bonita melodía Si! 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 ¡Gracias! Llegó, vestida de blanco, iba con rumbo a la luna, yo quise que me mirara y hasta la fui a saludar, muchos me sorprendieron porque la vieron llorar. Sé que se arrepentirá, pero no me importa nada, duro de la sociedad, pero aquí no perdieron, pero no podríamos cuidar tu amor porque yo lo tengo. Llegó vestida la iglesia como una flor de limón, pero en su pecho llevaba la pena de su traición. Ella vestida de blanco y de negro, su corazón. Sé que jamás volverá, pero no me importa nada. Llegó, vestida la iglesia como una flor de limón, pero en su pecho. Pero en su pecho llevaba la pena de su traición. Ella vestida de blanco y de negro, su corazón. Llegó, vestida la iglesia como una flor de limón, pero en su pecho. La iglesia como una flor de limón, pero en su pecho. Llegó, vestida la iglesia como la del limón. El tiempo desde el pecho, suophy, el marco y su corazón. C, A, A Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí Un precioso regalo, un precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Que estoy como niño, por nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, te quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Que estoy como niño, por nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, te quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Gracias, gracias Bien amigos, pues bueno, regresamos a la segunda tanda La segunda tanda ya del mariachi Con este audio tan sensacional que estamos sacando Y bueno, vamos a salir, vamos a mandar Saludos para donde, para donde, para donde, para donde, Santa Rosa Saludos para donde, para Santa Rosa, California Saludos para todos los de Santa Rosa, toda la familia Para la familia Espinosa y saludos Me quito el sombrero aunque no traigo ahorita, pero bueno Vamos a dejarte con más del mariachi moreno Y ayúdame a compartir felicitando a todos los Juanes Hoy es su día Ay Juanitos Y bueno vamos a... Saludos Lalo Les faltan horas al día Les queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestra selva sabe Que lo que está sucediendo Y son una risa Que lo que está sucediendo Y la esperanza Va a aguantar lo que sentimos Que más soy yo Si en la tierra Una la hora ha de morir Donde enterrar y tanta muerte Empezó aquí tanto vivo Bésame así despacito y alargamos el destino Pues este amor tan bonito que se lució en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las luces y errores Y el viento parece que platicara de nuestro gran sentimiento Como que nos regalara a mi en todo momento Bésame así despacito y alargamos el destino Pues este amor tan bonito que se lució en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Gracias, continuamos Gracias, continuamos Bueno, un anuncio que en la noche va a estar el norteño Mazaclica de Mazamitla Bien amigos, pues bueno, seguimos, seguimos, seguimos aquí en las fiestas de la comunidad del barrio En Cotija Estamos haciendo una ligera toma hoy desde aquí Tantito desde la banca que ya me cansé de tres horas de estar parado Pero bueno, vamos a seguir dejándote el mariachi Y mostrándote a la gente bonita del barrio de Cotija Para el mundo Así que, pues te invitamos a compartir Todos los amigos que nos están viendo Ojalá nos ayuden a compartir Hoy desde Cotija para el mundo Con este sensacional mariachi Y con la arpa hoy no más Y con la arpa hoy no más Me quiso llevar, y no me quiso llevar A la costa en polagueros Le pido a su compañero Vámonos a navegar A decirle a primero Al otro lado del mar Alibés y mazaliles Alibés de aquel querido A lo mejor su caballo Que le murió el rey Alibés y mazaliles Alibés del carrizal Me caro las alejas Pero me comió el paná Me caro las alejas Me caro las alejas Alibés y mazaliles 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 Yo nací Con la arpa depredada Y nací Con la arpa depredada Y nací Con la arpa depredada ¡Gracias! ¡Viracruz! ¡Viracito de patria que sabes suplir y cantar! ¡Viracruz! Son tus noches, luvio de estrellas, al verás mi mujer, pero su luz brilla en mi ser. ¡Volviste a tus playas de caras, tendrán que volver! ¡Volviste a tus playas de caras, tendrán que volver! ¡Volviste a tus playas de caras, tendrán que volver! ¡Volviste a tus playas de caras, tendrán que volver! ¡Gracias! 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 ¡De mi tierra! ¡Sí, señor! Gracias. Mi gusto es para Santa Rosa, sí señor. California, esta basta Santa Rosa, California. Para Santa, a todos los que radican en Santa Rosa, una muy bonita ciudad ahí, en California. También para a todos los que radican en San Francisco y Oklahoma, también con mucho gusto. Ahí son tres partes pegaditas, con mucho gusto para todos ellos. Mi gusto es para Santa Rosa, si quien me lo quise, ya. Mi gusto es para Santa Rosa, si quien me lo quise, ya. Mi gusto es para Santa Rosa, si quien me lo quise, ya. Mi gusto es para Santa Rosa, si quien me lo quise, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya está, la vueltecita muchachos Yo ya me voy de esta tierra, amigos, adiós, adiós Yo me voy de eso, por una mujer que quiero Solo son de callar, viene mi amor, lo siento Porque la quise y la quiero y no más Por eso el barrio voy a dejar Ella me dice que me la lleves de aquí Soy de insinueta, pero no podemos laumar Y yo le digo que sé Que me la voy a llevar A darle la vuelta, si te la llevo en la playa Y aquí la vuelvo a dejar Y si quiere ya ni la regrese, compadre Ella me dice que me la lleves de aquí Porque en el barrio no nos podemos amar Y yo le digo que no Que me la voy a llevar A darle la vuelta, si te la llevo en la playa Y aquí la vuelvo en la playa Fuerte el aplauso Claro que sí Por ahí nos tienen muchas peticiones Ahí ténganos un poquito de paciencia Que vamos a ir poco a poco complaciéndolos Mientras tanto vamos a echar un bonito son Que nos están pidiendo Para el caballito que quiere que el caballo baile Claro que sí, un bonito son Que nos han solicitado Que lleva por nombre de los cabalines Con mucho gusto ¡Ariba, compadre! ¡Báilelo bonito! Y esto dice así ¡Báilelo bonito! Hasta tanto yo trabajando Por la silla del jazmín Que por estar almorzando Se me vuelve a valir Hasta tanto yo trabajando Por la silla del jazmín Que por estar almorzando Se me vuelve a valir ¡Báilelo bonito! ¡Báilelo bonito! ¡Báilelo bonito! ¡Báilelo bonito! ¡Báilelo bonito! ¡Báilelo bonito! No, 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 no Señor Azucabarín, mire cómo va corriendo El meno de los balines la colita va torciendo Señor Azucabarín, mire cómo va corriendo El meno de los balines la colita va torciendo Y báilele bonito, compadre El meno de los balines la colita va torciendo ¡Qué chulada! Bien, pues bueno, también aquí en Cotija se dan los caballos Ya saben que es una tierra cabalgatera Y no nomás eso, sino también los caballos de alta escuela Como este para bailar Y ya se han juntado más, más amigos Ya hay más, más raza, más amigos aquí En lo que viene siendo la esplanada Porque en la tarde, en la tarde va a haber norteño En la tarde, noche ya Va a haber norteño así para que te vengas a disfrutar, a bailar Y bueno, los jóvenes también a ver qué agarran Aunque sea un resfriado Y las chicas también a ver qué agarran Aunque sea Aunque sea una pellizcada Pero bueno, en fin Sigue la fiesta, sigue la fiesta aquí en el barrio Y vamos a seguirte con este marcan mariachi Mariachi Moreno ¡Salud a todos los Juanitos! ¡Juanitos! Qué chulos ojos Qué chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Qué miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Qué chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Conflacidos Conflacidos Bueno pues ya algo más alegre que estamos pidiendo hace ratito para bailar Y ya, ya sigue como que quiere venir hacia el agua Así que hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar Porque, pues bueno, ya hay bastantes amigos por acá Y recuerdo el norteño en la noche Con mucho gusto Para todos ellos Así que Pues hay que Agarrar el ambiente Hay que agarrar la mexicana alegría Y estamos en vivo Estamos en vivo para todos ellos Para todos los de Pacoma, Santa Rosa, San Francisco, Oklahoma Y todos los paisanos que se encuentran en la Unión Americana Sueños Sueños que anhela uno cuando está por allá Claro que es difícil dejar nuestra tierra Es difícil dejar a nuestros seres queridos Pero Todo lo hacemos Todo lo hacemos por estar mejor Mejor con nuestras familias Económicamente Continuamos con esta bonita canción Que dice así Cuando fuera Como te agradecería Que pusieras En mi tumba Dos botellas De mezcal Porque sé que de morirme De una crudad Sabes bien Disculpa tuya Por no poderte olvidar Un rato Por no poderte olvidar Que me abrazas Y me aprietas Cuando se fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis ojos Pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco ilustrar En mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Tanto siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te hablo y te hablo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis largos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás Cuando al fin vuelvo de mis ojos empieza a brotar el cantor Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Gracias. Bueno y pues bueno sigue otra canción para bailar ahora otro caballo Así que te invitamos a compartir Estamos directamente desde Cotija, Michoacán, México para el mundo En la comunidad del barrio Hoy en los festejos de la Santa Patrona Así que la Virgen de San Juan del Barrio Así que te invito a compartir Hoy desde Cotija, Michoacán ¡Vamos! La Virgen de San Juan del Barrio La Virgen de San Juan del Barrio Y Andando por el Cabello Dicen que nació la abierta Dicen que soy arriero Y el Benítico y semana Y está viento el Sobrero Y a Belán como repara Vaya Corazán ¡Ay, mamacita por Dios! Si eres que borracho vengo, que me siga la pambora Que me toquen el querite, que no es el niño perdido Y por último el torito, pa' que me asco por el ritmo ¡Ale, ay, 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 mamacita por Dios! ¡Ale, ay, 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 mamacita por Dios! ¡Ale, ay, 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 mamacita por Dios! Por el último año vengo, que me siga la pambora Que me toquen el querite, que no es el niño perdido Y por último el torito, pa' que me asco por el ritmo ¡Ale, ay, 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 mamacita por Dios! ¡Ale, ay, 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 mamacita por Dios! ¡Ale, ay, ay, mamacita por Dios! ¡Ale, ay, 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 mamacita por Dios! Por el último año vengo, que me siga la pambora Que me toquen el querite, que no es el niño perdido Y por último el torito, pa' que me asco por el ritmo ¡Ale, ay, 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 mamacita por Dios! ¡Ale, ay, ay, mamacita por Dios! A todos los de Cotija que se están acercando hoy aquí al barrio Para festejar, para estar disfrutando, para estar compartiendo Para, pues, algunos comer, otros pintar, otros beber, otros Pues de todo un poco, mira, eh, ahí está De todo un poco, así que algunos vienen a buscar novia Otros a buscar novio Otros a bailar y otros a disfrutar el mariachi Así que, a lo que sea que hayas venido Y desde luego algunos vienen a visitar a la Virgen Pues, a seguir disfrutando de este buen mariachi ¡Súbele, súbele, súbele, paisano, pa' que trene el celular! Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene gran gente Frente a un mundo vulgar y embucero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les sigo He damelado mi florecido Yo le tiendo la mano al amigo Pero el rico jamás me le humilló Yo nunca tuve el calor de un peso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar en guiando No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Y hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual, hermano Soy cabal y sincero les sigo He damelado mi florecido Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Gracias Gracias Miami Continuamos con más Bien, pues bueno, vamos a mandar salud ahora sí a la familia Espinosa Para toda la familia Espinosa Allá en Santa Rosa, California Que también nos hacen el favor de cooperar Y de ayudarnos a estar aquí transmitiendo en vivo Gracias a todos ustedes Gracias de verdad de todo corazón A nombre de todos los que trabajamos en Carlos Flores Pues bueno, gracias, gracias, gracias Por esas bendiciones Siempre el trabajo será una bendición Y nosotros pues súper agradecidos De poder estar Servirle siempre Vuelve a caer una Una ligera brisa de De lluvia Rica, rica, rica Que se antoja Pero bueno, vamos a meternos un poquito por acá al centro Ay, disculpa que no vayamos a salirnos Porque no queremos enfermarnos Así que Pues hoy mandándote saludos En vivo completamente Para todos nuestros amigos del barrio Y para todos los Juanes Para todos los Juanitos Que nos están haciendo el favor de vernos Seguimos en vivo Saludos A la familia Morfin De Nueva York De Puerto Artur En Cotija Que si lloró tu hija Dijo Saludos Para los de Jiquilpan Desde Santa Mónica Dicen Pues bueno Saludos también Para todos mis amigos de Cotija Amigos y amigas También porque tenemos amigas También aquí en Cotija Y bueno También para todos los que nos han hecho El favor de contratarnos En los 15 años Tenemos varios 15 años Que vamos a hacer este año Bendito sea Dios Gracias a todos ustedes Por esas bendiciones Y vamos a dejarte con más mariachis Mariachi Moreno En las fiestas del barrio Michoacán Tus desprecios Me hicieron quererte mucho Tus traiciones Me hicieron mucho llorar Hoy te odio Igual que ayer te quise Hoy me ofendes Al brindarme tu amistad ¿O pensaste que algún día Me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar? Mucho menos pensaste en fracasar Mucho menos pensaste en fracasar Los pobres Algunos pobres Algunos pobres Algunos días se han de secar Y a tus desprecios No me importa nada en la vida Llamas en fracasar Y a mes de burlar Por tu porta de proceder ¿O pensaste que algún día me cansaría? Mucho menos pensaste siempre a cansar. Si las flores logran toda la vida. Si las pobres algún día se han de secar. Y a tu desprecio no me importa nada en la vida. Y a tu desprecio no me importa nada en la vida. Y a tu desprecio no me importa nada en la vida. Pues bueno, seguimos con el mariachi moreno. Se ha dejado caer una ligera brisa. Ya llovizna ligera todavía, pero no ha menguado las ganas de que estén aquí nuestros amigos de Cotija y del barrio. Así que saludos a todos. Seguimos. 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 Psoe. Me teleucedorized. Tú que ya estás allá. Dime cómo es el cielo. Es que el cielo nunca ésta. Si no existe el dolor, como a ti en el suelo, dime cómo llegar. ¿Cómo emprendo mi vuelo? ¿Cuál estrella, papá? Es la tuya en el cielo. ¿Cómo emprendo mi vuelo? Que ya perdimos esa dicha de ese ser tan amado que es el padre. Bueno, pues seguimos en el barrio, aquí llorando, disfrutando, bailando. Ahora sí que de todo un poco. Así que saludos a todos los que nos están haciendo el enorme favor de vernos, de seguirnos, de acompañarnos, de compartirnos. Para todos los que están compartiendo de verdad de todo corazón. Gracias, gracias. Dejan, les pongo un corazoncito, a ver. Dejen, reacciono yo también. Ahí está. Un corazoncito para todos ustedes. Mi reacción de Carlos Flores para todos ustedes. Así que, amigos, pues bueno, los sigo invitando a compartir, los sigo invitando a que estén. Ay, desde este rinconcito, llamado el barrio en Cotija, escuchando, escuchando este mariachi, este gran mariachi moreno, de Zaguayo, Michoacán, para el mundo. Así que, saludos a todos. Vámonos con la que sigue, súbele con esos tragos de amargo licor. ¡Ay! ¡Súbele al celular, paisano! ¡Ay! Clavado en ese rincón, como tú clavaste a mi corazón, esos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar. Que ahí no me hacen olvidar, y me siento como un comarde, y hasta me pongo a llorar. ¡Uuuh! 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 ¡Echale, pedo! ¡Uuuh! Y sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar, y me siento como un comarde, y hasta me pongo a llorar. Tragos de amargo licor, que no ha probado ese sabor, ese sentimiento de sabor amargo cuando un amor te deja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, a ver, quién no le ha dejado un amor, quién se quedó con su primer amor, y quién ha sufrido un desamor? No, quiero leerlos en los comentarios. ¡Oye, en el mero día de San Juan! Bueno, bien, saludos a todos los Juanes, a los Jesúses, también les de los Jesúses. Y sigo sin leerlos, saludos a los Juanes, ¿eh? ¡Qué bárbaros! No quieren saludar a sus Juanes, ¿por qué? ¿Qué les...? A los Jesús, saludos a mis primos, todos los Jesús, toda la familia Arteaga. Y bueno, también a todos los Manuel, a todos los Juanes, Juan Manuel, Juan Diego, Juan David. En fin, todos los que lleven Juan, dejen los comentarios, no seas malo, no. ¡Ja, ja! Que por lo menos sientan que sí lo etiquetaste en este video. ¡Ajá! ¡Súbele! ¡Cuáles son los12 epoisesti! ¡Şuera! ¡Suscríbete a todos los recos. ¡Gracias! 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 estamos, ya estamos llegando a la recta final con este gran mariachi moreno. Sí, señor. Y ya están, este, poniendo los temas finales. Cuatro horas de transmisión. Cuatro horas de estar aquí con ustedes. Delectándonos con el mariachi moreno. Gracias, gracias, gracias a todos los patrocinadores. Sí, señor. A todos los que hicieron posible, a todos los que cooperaron para que las fiestas del barrio se realizaran. Estamos en la recta final y. Pues bueno. Bueno, les agradece que lo hayan invitado. Si les gustó, pues por el próximo año, aquí nos vemos. Y no, también, porque vamos a venir a las fiestas, fiestas bonitas aquí del barrio. Arriba el barrio, sí, señor. Sí, señor. Échenle puño de tierra de una vez. Pagando paso la vida, Tomás recorriendo el mundo. Si quiere que se lo siga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, su viento soy muy sincero, y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en ese mundo, no nada más el recuerdo queda. Se ha vuelto, voy a llevarme nada más un puño de tierra. nada más un puño, compadre. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en ese mundo, no más el recuerdo queda. Si ha muerto, voy a llevarme. Y a veces yo creo que no nos llevamos ni el puño de tierra, por eso, paisano, qué bonitas fiestas aquí en el barrio. Ven, disfrútalas, gástale, gástale, gástale. inviértele un peso, dos pesos, unas cervezas, un tequilita, y desde luego, gracias a todos los patrocinadores que hicieron posible que estuviéramos aquí. Hoy alcanzó hasta para que Carlos Flores viniera aquí al barrio, gracias de verdad, y que el barrio lo conocieran internacionalmente en todos lados. Saludos, ¿hasta dónde? ¿Overday? 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 ¿Gloverday? ¿Gloverday? Oh, de Globo, de Globo, Globo, Gloverday, ok. Pues bueno, ahí está, estamos llegando ya a la etapa final, gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí, gracias, 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 gente bonita del barrio, gente bonita de Cotija, gente bonita de Michoacán, por allá paisanos que nos hacen el favor de apoyarnos, de compartirnos, de vernos, y de pedirnos que estemos aquí. Así que. Vamos a dejarte con el mariachi moreno. No podemos, este, continuar más porque tenemos un compromiso, gracias, que se lo sigan pasando bonito aquí en el barrio, disfruten su fiesta, mi gusto es, muchachos. Gracias, Carlos, por acompañarnos aquí en esta transmisión para toda la gente que nos ve, redes sociales. Gracias. 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 Carlos Flores. Para todos ustedes. Carlos también nos recomienda. Ahí estamos. Creo que sí, ahí estamos. con permiso, con permiso, con permiso, con esta nos despedimos, muchachos. Vámonos. Sí. 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 Gracias. Veinticuatro de junio, el mero día de San Juan, un baile se celebró en ese pueblo de Isla. Me caí la vez de temprano, sonriendo, le digo a cuan Por ser el día de tu santo al baile, nos dejé guay No quiero hacerte el desaire, pero algo resiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la munción No, me caí la que te hablo, no vayas a hacer reunión Está tentándome el diablo de echarme al plató a shimón Llegó mi baila temprano, se puso luego a bailar Y escogió de compañero al menos rival de cuan Alegres, pasan las horas, las doce, marca el reloj Cuando un tiro de pistola los cuerpos atravesó Vuela, vuela, palomita, tú no tená que el campeón Donde andará mi carita con su querido simón Gracias Carlos Gracias, con permiso Gracias Se quedan en buenas manos después de la misa con ustedes, banda Morales Bien amigos, pues bueno, un gusto haberlos acompañado Un gusto estar con todos mis amigos del barrio Con todos mis amigos y amigas de Cotija Gracias por habernos invitado Gracias a los patrocinadores que hicieron posible este evento Aquí en el barrio Gracias por habernos invitado Gracias, de verdad, muchísimas gracias Gracias, porque a través de esta actividad Nos permiten llevar el pan y el sustento hacia nuestra familia Gracias amigos Nos vemos No me despido Pronto nos veremos Un cordial saludo ¡Vámonos! Carlos Flores Muy buenas tardes Hasta la próxima Un saludo a todos los patrocinadores De verdad, de todo corazón Todos los que apoyaron para hacer esta fiesta posible Fue tan grande que hasta Hasta Carlos Flores alcanzó a venir acá ¡Vámonos! Hasta la próxima